No importa lo que pase, solo tú y yo, nuestro amor De modo que piensas que ando buscando un millonario Exactamente, y yo lo sé mejor que nadie ¿Y por qué lo sabes mejor que nadie? Y bueno, porque todo este tiempo anduviste atrás mío Y lo único que hiciste fue hablarme de casamiento, por eso Ah, así que piensas que anduve atrás tuyo porque quería un marido millonario Así es Te equivocaste, fiero señorito Si hubiese querido un marido millonario, hubiese elegido a Gastón ¿Por qué no le pides a tu abuela que te muestre el testamento que tiene en su caja fuerte? O a Miranda Ella lo vio con sus propios ojitos Tu primo, Gastón, es el único heredero de la fortuna Cornejo Mejía El único Como verás, primo, cuando te dije que ese sillón tenía un dueño Ese sillón, el presidencial, tenía un dueño No te mentía Pero, quédate tranquilo, no pienso echarte de la empresa En realidad necesito gente que maneje la parte administrativa, ¿ok? ¿Qué significa esto, abuela? Significa que te equivocaste conmigo, macho No ando buscando ni marido millonario, ni millonario, ni retrasado mental La que sí anda buscando marido es Miranda Pobrecita, miren la carita que tiene Es que con esto de los herederos que no son herederos le hizo un lío barba Pero tranquila, Miranda Ánimo Siempre hay un roto para un descosido Abuela, te hice una pregunta Gracias Gracias Mi familia Nicolás Nunca la había sido mi madrina, se puso muy mal, me da miedo Voy con ella No, no, déjela Yo creo que Carla está sola Una de las que lloran en público y me imagino que debe tener muchas ganas de llorar Y todo por tu culpa No, Paula, no, Antonera no tiene nada que ver Mi madre paga sus propias culpas No sé, en esta casa todos crecimos extrañando una caricia Con los bolsillos llenos de billetes, eso sí, puestos por ella misma Pero extrañando una caricia Mi madre sembró dólares en vez de caricias y No sé, bueno, es lógico que ahora coseche reproches Los dólares son muy lindos Pero no tienen manos para acariciar Señora, señora, permítame que le tome la presión No, estoy bien, Abelardo, gracias No, no, no diga estoy bien Si está tirada como un trapito Supongo que me lo merezco No diga eso Sin querer escuche todo La señorita Antonela estuvo mal, mal, muy mal, pero usted también ¿Por qué no dijo que el testamento de la caja fuerte no servía? Eso no es importante, Abelardo Lo importante, lo terrible Es descubrir lo que hice con mi familia Y lo espantoso es descubrir que si me caigo Nadie me dará una mano para que me levante Oh, no diga eso, señora Es la verdad, Abelardo Si me caigo me pisará en la cabeza Y es mi culpa Sí, claro que es mi culpa ¿Sabe una cosa, Abelardo? No recuerdo la última vez que le dije te quiero a mi hijo Es más No recuerdo si alguna vez se lo dije Lo sé Siempre me pasa lo mismo Primero disparo y después pregunto quién vivía ¿Yo por qué soy así? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo único que logré fue sentirme peor Todos se sienten peor Me dio frío No sabes cómo me miró Nicolás Sentí que Algo se rompía Algo se quebró Me dio frío Mucho frío Ahora mejor que te vayas Creo que la cena se suspendió Mañana te llamo Te quiero mucho Después si puedes pregúntale a tu madrina cuando pueda hablar con ella Rolando no creo que sea tiempo de preguntar nada Tienes razón Te acompaño Papá, papá Quiero hablarte Ahora no te veo Pero papá, quiero hablar Amor, te dije que ahora no puedo Pero es sobre las vacaciones Bueno, pero ¿qué te pasa? Estás sordo Te dije que ahora no Pero Marisol se va a la peca ¿Pero qué me importa? A mí, Marisol Si me sigues hinchando Te pego una estampilla en la frente Y te meto en el primer avión de mañana Hay que te aguantar tu madre ¿Está claro? Federico Tu hijo no tuvo la culpa de nada Sí, yo estoy muy bien quien tiene la culpa de todo esto Pero me voy a vengar Te juro que me voy a vengar Nunca maté una mosca Pero esta vez me voy a vengar por todo Y lo voy a hacer De la manera que más duele No No le hagas nada con echarla suficiente No, 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 echarla no Al contrario, no Que se quede ¿Esa es la actriz? Muy bien Vamos a ver si yo también puedo actuar ¿Qué hice? No, 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 no ce n' World ¡Gracias! Te felicito Hiciste bolsa a toda la familia Ni el pobre Federico se salvó Yo a Federico no le hice nada ¿Ah, no? El padre acaba de darle vuelta la cara de una cachetada Es la primera vez que le pegué y fue por tu culpa No, no ¡No seas cínica! ¿Crees que no sé que viniste a esta casa con una idea fija? Era destruir a Nicolás y a toda su familia Por eso te felicito Porque lo conseguiste Ahora sí puedes dormir tranquila, querida ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Bueno, como... Como todo este asunto ya tomó estado público Quiero decir que ya todo el mundo lo sabe Digo, ¿por qué vamos a perder el tiempo al Divino Botón? ¿Por qué no me hago cargo de la empresa ya mismo? En un momento, Gastón Me exigiste figurar en mi testamento Y te incluí Eres mi único heredero El heredero de todo Hice lo que me pediste Pero hasta ahí, Gastón Nada más que hasta ahí Hasta que yo me muera, todo seguiré igual Pero ¿qué sentido tiene? Si Nicolás sabe muy bien y perfectamente Que yo voy a quedar a cargo de la empresa No entiendo por qué hay que perder tiempo No, no, perdón, perdón No me has entendido Me exigiste lo del testamento y lo hice Deberás esperar hasta mi muerte Para todo lo demás Me costó mucho trabajo Construir este imperio No estaré viva Para verlo derrumbarse entre tus manos Esto es horrible Para nada Espantoso Quería agasajarte con una cena Y terminó dándote carne recalentada Es la mejor cena Que he comido en los últimos años ¿Qué digo años? Siglos No seas exagerado A pesar de lo que dices Esto es una verdadera porquería Esto es el postre Ay No me vas a poner colorada Jamás olvidaré esta noche, Consuelo No digas eso Me porté como una tonta Pienso que Bueno, pienso que vas a tener que tenerme mucha Mucha paciencia ¿Por qué paciencia? Porque te pedí que apagaras la luz Te voy a conspesar algo Me alegró Yo también la quería pagar No sé Uno piensa que Que ya las vivió todas Sin embargo Creo que Sentí un poco de vergüenza al principio No sé si vergüenza Timidez A mí me pasa lo mismo Supongo que Que no está mal Eso significa que Uno tiene cosas de adolescentes A nuestra edad es Es ridículo Hablar de primera vez Sin embargo Sin embargo Hoy descubrí Que el amor y el sexo Tienen documento de identidad Y nombre y apellido Pero sin fecha de nacimiento Siempre puede ser la primera vez Gracias Cristóbal Por cuidarme tanto Gracias por hacerme sentir mujer Hace mucho que solo me sentía Señora Gracias Por hacerme sentir Para este amor Se necesita espacio Solo para dos Para este amor Fede 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 Estarás mejor en tu cama Vamos Ya es tarde Ey Ey Grandulón Vamos Arriba No Ya ¿Por qué esos ojitos Tan tristes? Por nada Me contaron Que discutiste con tu papá ¿Es cierto? Me pegó ¿Cómo que te pegó? Sí Me pegó Y me va a mandar Todas las vacaciones Con mi mamá Pero yo no le hice nada Te lo juro Antonella Ya sé Ya sé Que no hiciste nada Sí Pero ¿Por qué me tiene bronca? Si le dije Si no me enojaba Que hice que hacer con Miranda No, pero Tu papá no te tiene bronca Lo que pasa es que Está mal Anda muy nervioso Y... Sí Y se la agarra conmigo Cuando quiero jugar con él No tiene tiempo Cuando quiero salir a algún lado Tiene que trabajar Nunca quiere estar conmigo No digas eso Mi papá no me quiere Muy bien, monigote ¿Y ahora? ¿Y ahora? Gastón el heredero ¿Y yo qué? ¿Quién es? Soy yo